Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y antes de comenzar con el video recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita y darle like por este vaso de BTS que tengo por acá. Y Jenny causa apuror en la Mid Gala. A lo largo del recorrido la cantante se pudo ver en distintas revistas premios gozando de gran reputación. Esto ocurrió en su reciente espectáculo de Mid Gala debido a que fue una de las celebridades más esperadas del evento desde su participación por primera vez como embajadora de la marca. Escogida personalmente por Karl Lagerfeld ha sido llamada Human Chanel y no era nada extraño que millones de fans estuvieran esperando por ella en su salida. Jenny de 27 años utilizó su vestido Chanel blanco que le llegaba hasta la rodilla, con unas medias largas, negras y tacones de aguja para estilizar más sus piernas. Con su cabello liso y un par de accesorios la artista logró causar alboroto a las afueras del hotel donde estuvo hospedada. En un video de redes sociales en Twitter se pudo evidenciar la emoción que tenían miles de blinks al ver salir al artista que con una gran sonrisa se mostró cerca de ellos. Y los medios coreanos aclaran que B no financió el tratamiento de perro de Ginny's Kitchen. Se ha revelado una historia conmovedora sobre B pagando por el tratamiento de perro, el perro mascota de Ginny's Kitchen de TVN, que estaba circulando en las redes sociales y varias comunidades en línea. Sin embargo, ahora se ha confirmado que la historia no es cierta. Según un informe exclusivo de Daily Sports, no fue B sino el personal de cámara del dron del equipo de producción de Ginny's Kitchen quien pagó las vacunas y el tratamiento de la pierna del perro. Perro es un perro callejero que naturalmente se unió al programa cuando llegó al restaurante durante la filmación de la cocina de Ginny y fue considerado como la mascota de este programa. Un usuario de Twitter publicó un tuit con una actualización sobre perro y compartió que el perro había sido adoptado por un miembro del personal local. El usuario de Twitter afirmó que B había pagado las vacunas y el tratamiento de su pierna antes de partir hacia Corea. El tuit se difundió ampliamente y se volvió viral, ya que muchos fans compartieron la conmovedora historia. Pero Daily Sports se acercó al personal de producción y un funcionario de producción expresó su gratitud por el interés mostrado en perro, pero aclaró que fue el equipo quien ayudó al perro. Aunque las buenas acciones de B relacionadas con el perro no eran ciertas, la amabilidad del equipo de producción es un recordatorio de las buenas acciones de los colegas de B que trabajaron junto a él en el programa. Los esfuerzos del equipo le dieron a perro una nueva vida y brindaron un excelente ejemplo de amabilidad para los espectadores. En una nota positiva, la popularidad de B continúa aumentando, ya que su canción Sweet Night compuesta por él superó 300 millones en Spotify. Además, B también encabezó la encuesta de K-Pop Male Idol Ranking realizada por el sitio japonés de clasificación de Idols, Neha, ganando 18,940 votos y asegurando el primer lugar durante 108 semanas consecutivas. Y Daniel de New Jeans elegida para el doblaje coreano de la película La Sirenita. El último afiche teaser revela que Daniel de New Jeans ha sido elegida para dar voz al personaje principal Ariel en el doblaje coreano de la película clásica de Disney, La Sirenita. Aunque no se ha revelado la imagen real de la actriz de voz de Ariel, los fanáticos e internautas ya se dieron cuenta que era Daniel de New Jeans solo por su silueta. La decisión de elegir a Daniel como la voz de Ariel ha sido recibida con entusiasmo y elogios por parte de los fans, tanto de la película como en el K-Pop, ya que muchos dicen que su voz sonaba como la voz de una princesa de Disney. Pero algunos están preocupados ya que Daniel de New Jeans no tiene experiencia en el doblaje, especialmente en coreano. Comentaron, cuando vi los videos de New Jeans sentí que Daniel suena mucho como una princesa de Disney. Me gusta New Jeans, pero esto es un poco diferente. Espero que no la critiquen tanto. Yo espero que esto no resulte como la película de animación Your Name, Ji Chang-wok y Kim Seok-hyun. Son actores increíbles, pero incluso arruinaron el doblaje coreano. De Your Name. Y puedes ver por qué la eligieron si ves sus otros videos. Tiene una vibra de princesa de Disney cuando habla. Y Peniel de VTOB se toma un breve descanso debido a una lesión de espalda. El 2 de mayo su sello de VTOB Cube Entertainment declaró que Peniel fue al hospital esta mañana debido al empeoramiento del dolor de espalda. Debido a que está en el hospital, no puede asistir a VTOB Kiss de Radio, de KBS Cool FM y Gallo Square con Leung NG mañana. VTOB también regresó recientemente con Win & Wish y Peniel no pudo asistir a la conferencia de prensa debido a su dolor de espalda. Y los internautas están furiosos después de los cambios de Weavers. Cuando se fundó la plataforma, se asumió que solo serían grupos de hype y luego de que TXT se uniera en junio del 2019 BTS en julio del 2019, muchos grupos se unieron a la plataforma. Desde entonces ha permitido a los fans interactuar con los idols, ya sea a través de mensajes o transmisiones en vivo. Si bien Weaver solía ser una plataforma exclusiva de hype, después del cierre de Vlive se ha convertido en una de las plataformas principales para la mayoría de los artistas de diferentes compañías. Aunque los fans tenían sus quejas como la falta de subtítulos, se convirtió en un centro centralizado para el K-pop, sin embargo parece que podrían haber algunos cambios enormes y significativos en la plataforma. Durante el informe de ganancias del primer trimestre del 2023 de Hype, se revelaron al público los cambios de Weavers. Si bien Weavers DM es algo que los fans conocen y Weavers by Fans parecía intrigante, Membership Plus enfureció a los fans. Mirando las fotos parece que se deberá pagar una nueva tarifa para acceder a ciertas funciones. Si bien algunas opciones parecían razonables para ser servicios de pago, opciones como subtítulos, opciones sin publicidad y acceso a una repetición instantánea temprana, eran cosas que los internautas podrían disfrutar antes de forma gratuita. Cuando se dio a conocer la información, los internautas no estaban sorprendentemente enojados, aunque algunos encontraron una excusa para hacer bromas, incluida la duración de las transmisiones de vida BTS, probablemente más cortas que los anuncios. Sin embargo, para la mayoría era algo que los internautas no podían comprender. Les enojó que Hype aparentemente quisiera beneficios aún más de los internautas. Si bien todos se verían afectados por los anuncios, los subtítulos y ser un servicio de pago fueron algunos que afectaron directamente a los fans internacionales. En particular, un internauta publicó que iría en contra de la ideología de Hype que la música sea el puente entre las barreras del idioma. Si bien fue la manera perfecta para que los internautas internacionales entendieran lo que dicen los idols, muchos incluso señalaron que sería más fácil y económico aprender coreano. Si eso no fuera suficiente durante la llamada, se reveló que los ejecutivos de Hype pusieron deliberadamente entre comillas precios dinámicos para sus conciertos y artistas, incluidos TXT y Suga de BTS. Esto es algo que ha sido criticado ya que significa que los vendedores de los boletos pueden aumentar los precios de los boletos dependiendo de la demanda. Si bien es natural que Hype quisiera expandir la plataforma, eliminar las funciones básicas, especialmente los subtítulos, se convierte en una barrera para los fanáticos globales que quieran disfrutar del K-pop, y en lugar de eso ponen precio al, entre comillas, privilegio de disfrutar lo que Weavers y antes de eso B-Live habían proporcionado previamente de manera gratuita. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dando click aquí y te recomiendo otro video que sé que no has visto por acá. También dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este y también dale like por este vaso de BTS. Nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Ay, por puyo, bonaje!